...con toda una batería de oficiales que han estado trabajando muchísimo para rescatar a la gente. Aguacil, muy buenos días, no tan buenos para esta gente que está sufriendo el día de hoy. No, no, fíjate, y parte del problema es que ellos mismos les hemos avisado que se queden en sus casas, que estén pendientes a la radio, a la televisión, a las noticias, a nuestras redes, porque salen a dar una huerta, a ver nada, todo está cerrado, y están causando que nosotros tenemos que ir a rescatarlos. Hay gente con emergencias de verdad que necesitan atención médica, y ahí eso es una prioridad. Entonces, si te quedas aquí estancado en la agua por una hora o dos, o sea, no se quejen, ya le estamos dando el aviso. Vamos a tratar de rescatar a todo el mundo lo más antes posible. Hay áreas aquí, en Viviel, en otras áreas del condado, que hay mucha agua. Que, por favor, quédense en sus casas, no se metan en áreas, si ven la agua, no se sabe lo hondo que es, hasta que nosotros les demos un aviso que todo está bien. Nos han estado preguntando, insistiendo en las familias que han estado rescatando el para dónde vamos, dicen ellos. No sabemos, nos rescatan, pero no sabemos hacia dónde vamos. ¿Hay alguna estrategia al respecto? Todavía hay muchos refugios abiertos, shelters, y también si tu casa no está debajo de agua, quédate ahí. Hay luz, tienen pan, tienen agua, quédense en su casa. Nada les va a pasar ahí. Es el sitio más seguro por ahora, porque ya los vientos más fuertes han ido. Pero si se tiran a la calle, se van a arriesgar. Entonces, mi recomendación es que se queden en sus casas hasta que les demos un aviso, que puedan salir, o la rutina de normal diario va a comenzar pronto. Preguntarle ya por último, ¿esto cambia de alguna manera la estrategia como se está viendo en la emergencia? Por ejemplo, hemos venido insistiendo a lo largo de los últimos dos días, no hay toque de queda, pero ¿esto cambia de alguna manera o ustedes lo van a mantener en las fosas tal como están? No, todavía no va a haber toque de queda, porque hay ciertas áreas, así que podemos cerrar las carreteras y la gente solo no va a poder entrar. Y vamos a tener gente pendiente de la policía y de los bomberos, que si hay una emergencia, la gente que vive en esta área, entramos con los botes y los rescatamos. Pero por ahora, que se queden en su casa y tengan paciencia. Muchísimas gracias, Aguasil. Bueno, Aguasil Marco López, muy amable por atendernos en esta mañana. Les decíamos, él llegó muy temprano, pero igual estuvo viendo la transmisión, nos decía, y vio las impresionantes imágenes que les hemos mostrado a todas las familias televidentes a esta hora que están sufriendo los embates del huracán Ian. No sé si tienen alguna pregunta en estudio. Sí les puedo decir que desde el último rescate, desde la última familia que llegó, no han llegado más familias, únicamente el trabajo que se está haciendo ya al fondo, por ejemplo, que es sacar los vehículos que han quedado al fondo. De esta inundación. Y, pues, por fortuna, ¿no? No hemos visto más familias afectadas por el agua. Ojalá que así sea y que todos hayan logrado salir sanos y salvos a tierra firme, decimos, porque esto es un verdadero lago que se ha formado en este lugar. Una de las principales avenidas que comunica a las ciudades de Kissimmee, el downtown de la ciudad de Kissimmee, con el resto del condado de Oceola. En este caso, la OBT, una de las vías principales de lo que es el centro de Florida. Si tienen alguna pregunta en estudio, por favor, estoy a la orden para responder. Arnulfo, acá Giselle López. Te pregunto, antes de llegar a esa zona, me imagino que vistes otras áreas del área del condado de Oceola. ¿Nos puedes describir lo que vistes? Sí, les describo rápidamente. Por ejemplo, les veníamos reportando desde ayer algunos árboles que habían caído en la vía. Ya esos árboles, esas vías han sido despejadas. Nos ha llamado la atención que lugares que, por ejemplo, no estaban inundados, sí, ahora lo que hay es, por ejemplo, hoyos en la carretera. Recordemos que son carreteras muy bien construidas, pero la afectación ha sido tal que hay algunas vías que tienen hoyos en la vía y hay vehículos ahí varados en esos hoyos que quedaron, al parecer, en la noche o en la madrugada. Y eso es importante destacar. Algunos shopping, algunos shopping centers, algunos centros comerciales, también sus estacionamientos completamente llenos. Hoy, desde ayer a eso de las 2 de la tarde, en un recorrido que hacíamos con nuestro camarógrafo Ramón Cifrón, observamos muchos negocios cerrados. La misma tónica del día de hoy, no es para menos. Los fuertes rachos de viento, la lluvia que ha causado estas inundaciones, por ejemplo, ha permitido que muchos negocios, la inmensa mayoría, diría yo, de acá, al menos del condado de Oceola, no estén abiertos. En tal sentido, también, muy pocos vehículos en las calles. La familia se ha estado resguardando, decíamos, también más temprano, muchos han tomado la decisión de irse a los refugios, y eso es lo más importante en este momento. Justo cuando estamos en esta transmisión continua de Noticias Telemundo 31 y Noticias Telemundo 49, de la ciudad de Tampa. Las familias se encuentran ahí esperando respuestas, y eso es lo que nos decía el algo así, el sheriff, el Marco López. Decía que hay refugios para ellos y otros que tienen alguna familia. Les escucho en estudio. Me gustaría que Ramón Cintrón, tu camarógrafo, si puede abrir un poco la toma, porque me gustaría ver si el agua te llega hasta los tobillos. Acá estoy a la orilla, pero no voy a los tobillos. Si lo sacamos por estatura, este es un vehículo que están sacando en este momento, Ramón. Vean ese vehículo. Estamos hablando de una Toyota, una Toyota Radford. Esa estaba cubierta casi en su totalidad. Vamos a decir que prácticamente el agua me llegaría arriba, por la boca o al cuello me llegaría, o un poco más arriba, creo yo, el agua. Es decir, ahí esa área está profunda, donde quedaron esos vehículos y que ya fueron sacados. Por cierto, uno de los vehículos... Increíble, ¿no? Y te cuento que aquí estamos conversando con Sergio González, y él nos dice que ahí, por ejemplo, en esa zona de Quisimis, se esperaban entre 6 a 8 pulgadas de lluvia, pero este número pudiera incrementar, Giselle. Así es. Se esperaban entre 6 pulgadas de lluvia, y te voy a decir algo, porque también otras cosas que hemos venido insistiendo, lo acertado que han estado nuestros meteorólogos, nuestro abrazo y la comunidad realmente se los agradece de corazón, porque han estado muy acertados en cuanto a su pronóstico. Ellos lo han venido advirtiendo, y las áreas inundadas el día de hoy que estamos viendo, pues son prácticamente las áreas que ellos han venido diciendo sobre el peligro y alertando sobre el peligro, al igual que nosotros lo hemos venido haciendo a lo largo de esta cobertura especial. Lo importante es que las comunidades se han quedado en sus lugares porque consideraban que su hogar es seguro. Ya lo que ocurrió acá no es una zona o un punto rojo, lo decían las autoridades detectadas por parte del condado, por ejemplo, de que estaba propenso a inundación. No, simplemente ha caído demasiada lluvia, que el suelo se encuentra saturado y prácticamente las áreas tuvieron que ser evacuadas porque se inundaron. Arnulfo, muchísimas gracias por toda esta cobertura, por traernos estos testimonios de personas, testimonios de primera mano de personas que fueron rescatadas de sus hogares, personas que estuvieron esperando desde la 1 a 2 de la mañana por esa ayuda y fue a 7 y pico, 8 de la mañana cuando comenzaron a recibir esa ayuda. Arnulfo, gracias. Creo que estarás recorriendo la zona para traernos otro reportaje un poquito más adelante. Y hay que decirlo, él lo mencionó. Así es, tenemos más testimonios, tenemos más testimonios que los vamos a estar compartiendo con ustedes más adelante, más imágenes, porque los rescates de estas familias, no solamente es a este extremo de la OVT, también por otros extremos, y la verdad es difícil porque hemos estado recibiendo llamadas de diferentes puntos de la ciudad de Kissimmee, de Oceola, y hay muchas familias que están necesitando en este momento de la ayuda de los rescatistas. Yo regreso con ustedes y continuamos en esta cobertura especial. Adelante. Y aquí, por supuesto, estaremos atentos a esos testimonios y que esté muy temprano, Giselle, estábamos aquí recibiendo mensajes, videos de residentes de Kissimmee, diciendo, oye, mira el agua. Se está inundando, está pasando esto, está pasando lo otro, y miren las consecuencias de estas lluvias, y como dijo Sergio, como ha dicho la autoridad en el tiempo, se esperaba de 6 a 8 pulgadas, pero ese número puede aumentar en cualquier momento, así que hay que mantener la calma, como dijo el alguacil. Si no tiene que salir de su casa, mi gente, no salgan, quédese en su casa, todavía el peligro no ha pasado. Y yo sé que hay personas también que se han visto en esta situación, están preocupados, no han perdido todo, han sufrido daños a sus propiedades, y por supuesto que aquí vamos a estar llevando la información acerca de esas ayudas disponibles para todos ustedes. Pero tenemos más informaciones, porque definitivamente la situación en Kissimmee ha sido muy complicada, hasta hospitales se han visto afectados, Giselle. Vamos a pasar con Norma Ribeiro, que nos tiene más detalles de lo que ocurre a esta hora en esa escena, Norma. Mira, si es una situación verdaderamente complicada en el área de Kissimmee, es que este centro de salud está prácticamente inundado en la parte de la entrada. Vamos a mostrarles un poco más de lo que está pasando. Incluso hay varios vehículos que están amenazados por esta inundación. Calculamos que aproximadamente menos de un pie de agua está acumulada en esta zona, pero sigue avanzando este cuerpo de agua impulsado por estas ráfagas de viento, incluso amenazando fuertemente la entrada de este hospital. La situación es difícil, aquí hay unas oficinas médicas que suponemos están cerradas, pero como es lógico, el hospital continúa funcionando y prácticamente inundado como una especie de lago que está cubriendo todo este centro de salud. Y la entrada, la entrada es la que está básicamente en peligro de que esta agua siga siendo impulsada hacia allá porque las ráfagas de viento bien fuertes continúan y sigan empujando esta laguna hacia la entrada de este centro de salud. También algunos vehículos comprometidos por esta agua que sigue acumulándose y también la lluvia, aunque no está tan fuerte, continúa en esta zona. Vemos que el hospital está funcionando, algunas personas ahí en la entrada, por supuesto pendientes de esta inundación que básicamente está amenazando la entrada de este hospital. Nosotros, por supuesto, recorriendo toda esta zona para llevarles la información. Yo soy Norma Ribeiro, regreso con ustedes. Muchos televidentes han sido nuestros ojos, nuestros oídos durante esta cobertura continua. De hecho, ese lugar donde se encuentra Norma Ribeiro fue gracias a un televidente que nos envió ese video y nos mostró lo que estaba pasando. Es importante, eso pues que compartan lo que está ocurriendo, pero que no tengan que salir de sus hogares o de los lugares donde se encuentran. No salga a grabar o enviar foticos. Quédese en su casa. Si en su casa alrededor hay inundación, lo puede hacer de forma segura, está bien, pero lo demás no. Bueno, Giselle, los daños reportados por la hora tormenta tropical, Ian, se hicieron sentir muy fuerte en el suroeste de Florida. Y esta mañana se supo que el puente de Sunnyvale Island, como dijo el gobernador, colapsó ante la furia del huracán. Según dijo el alguacil del condado Lee, en una conferencia a una cadena americana, podrían haber muertos, o al menos eso piensa antes de hacer una búsqueda más profunda por la zona. Increíble. Y tenemos nueva información desde el condado Pinellas. El alguacil de esa localidad ha informado que desde este jueves, 29 de septiembre, el acceso a las Islas Barreras estará abierto al público y podrán ingresar a esta zona con o sin pase. Esto es una muestra de que poco a poco se están restableciendo el tránsito en esta área, que por momentos estuvo bajo advertencia por el posible impacto de Ian. Y bueno, el aeropuerto internacional de Orlando mantiene la pausa en sus operaciones. Todos los vuelos previstos para las primeras horas de la mañana fueron cancelados debido al mal tiempo generado por el huracán Ian, ahora convertido en tormenta tropical en la zona. Y los vuelos de este aeropuerto internacional de Jacksonville también se mantienen cancelados. Los funcionarios de esa terminal dijeron que los viajeros necesitarán contactar con su aerolínea para obtener opciones de reserva. El aeropuerto planea reabrir tan pronto como las aerolíneas reanuden operaciones de vuelo. Mientras que el aeropuerto internacional de Sarasota-Bradenton resultó con daños tras el paso de Ian por esa zona. Las imágenes muestran lo que parece ser una sección del techo arrancada y las bolsas de arena no pudieron impedir que el agua se filtrara dentro del lugar. Cerca, secciones del techo cayeron al suelo debido a las goteras del techo. Los funcionarios del aeropuerto dicen que algunos hangars también resultaron dañados. Y mientras tanto, estas son imágenes no muy lejos de allí, en Sarasota, donde como podemos ver el paso del huracán dejó árboles caídos, especialmente inundaciones. Como podemos observar, las principales carreteras resultaron afectadas. Y aunque la bahía de Tampa no recibió el mayor impacto de la hora tormenta tropical, Ian, las autoridades siguieron sus planes al pie de la letra. Y Juan José Posada conversó con la portavoz de uno de nuestros condados, quien le comparte varios detalles. Veamos. Así es, le recibo desde el centro de emergencias del condado de Pinelas, donde nos atiende Arelis Escalera, quien es coordinadora de emergencias precisamente de este condado y quien nos tiene los últimos detalles después del paso del huracán Ian Arelis. Muchas gracias por atendernos. Como siempre, muy amable con Telemundo. Y bueno, ¿qué nueva información tenemos para el público de la bahía de Tampa? Muchísimas gracias por la oportunidad. Y sí, en efecto, nosotros, a partir de las 9 de la mañana de este día jueves, las personas que estaban bajo orden de desalojo obligatorio o también bajo la orden de quedarse en el sitio donde estaban refugiándose, ya pueden regresar a casa. Les estamos dejando saber que, por favor, tienen que tener muchísima precaución, porque como ustedes bien saben, han estado en la calle, saben que hay algunas inundaciones, saben que hay algunos escombros en la carretera. Así que le estamos pidiendo a las personas que tengan muchísima precaución en regresar a casa y que reporten cualquier daño que puedan encontrar a su paso. También es muy importante que si ven cables eléctricos o cualquier cable en el piso, no lo toquen porque puede ese cable estar vivo, así es que pudiera ser un accidente. Nosotros podemos reportar a esta hora que unas 5,000 personas fueron a nuestros albergues para buscar refugio durante la tormenta. Estas personas podrán regresar a casa ya hoy y hay transporte, ¿verdad?, que se les da a estas personas que no tengan transporte. Qué bueno. También había mascotas en estos albergues, ¿no? Sí, también había mascotas. Había unas 200 mascotas que vinieron con sus dueños. Así es que estas personas, pues, ya ahora regresan a casa con sus mascotas. Nosotros abrimos 25 albergues, 3 de ellos aceptaban mascotas y había otros 3 albergues para personas con necesidades especiales. Qué bueno, Arelis. ¿Qué otros datos especiales tenemos para informar el día de hoy? Puedo también informar que hay unas 185,000 personas que son clientes de Duke Energy que están sin electricidad. Sabemos que una vez los vientos hayan amainado, las compañías eléctricas pueden poner a trabajar a sus empleados para restablecer el servicio a estas 185,000 personas. El servicio de agua potable en el Condado Pinelas no se ha visto interrumpido. Así es que los clientes que reciben agua potable del Condado Pinelas y también de las ciudades tienen todavía su servicio de agua potable. Y es muy importante que cualquier residente del Condado Pinelas que vea daños, que los reporte en Ciclic Fix. Esto lo pueden accesar a través de nuestra página web y hay una parte que dice Report Damages to Your Home y ahí van a reportar los daños que pueda tener tanto su casa o cualquier área. Ahí pueden reportar, por ejemplo, árboles caídos, si hay algún hueco en la carretera, todo ese tipo de daños los pueden reportar. ¿Daños de los cuales también pueden tomar fotografías y reportarlos y en un futuro recibir alguna ayuda por parte del Condado? Sumamente importante que si usted llega a casa y vio que se inundó la casa, que vio que hay a lo mejor algún daño, tome fotos de todos los daños que puedan haber, no solo para su seguro, sino también en el caso de que ya el presidente declaró zona de emergencia en la Florida una vez vengan las ayudas, usted va a necesitar esas fotografías para mostrar las pruebas, prueba de los daños. Es importante que una vez tome esas fotografías, remueva los artículos que están mojados. Esto es para evitar el moho, así es que si se le mojó algún mueble, cualquier cosa que sea de tela, sáquelo y no lo deje dentro de la casa porque entonces eso podría causar moho. Situación que entra también dentro de la emergencia que dictó el gobernador de Santis. Sí, también. Obviamente nosotros en el Condado de Pinelas se declaró un estado de emergencia local. El gobernador había declarado ya emergencia en el estado el viernes y le pidió la declaración de emergencia al presidente y ya el presidente de los Estados Unidos también declaró emergencia en la Florida. Y de esa manera pueden venir las ayudas federales. Ok. Poco a poco vuelve a retornar la normalidad, ya la tormenta se convierte en algo tropical. Y pues, ¿qué mensaje decirle a la comunidad hispana que está retornando a sus hogares el día de hoy y mañana? Tener muchísima precaución. Obviamente, cuando llegue a casa, asegúrese de no caminar por aguas inundadas. Nunca sabemos qué puede haber ahí. Puede haber un cable eléctrico que esté vivo, puede haber vida silvestre, peligrosa, puede haber cualquier cantidad de peligros. Así que si usted ve un aire inundado, no se... Dese la vuelta, no se quede, trate porque nos podemos ahogar también. Es muy fácil. Si hay una corriente de agua de unos 6 pulgadas, ya ahí podemos tener peligros. Así es que, por favor, si ve aguas inundadas, no maneje, dese la vuelta. También los cables eléctricos, como hablábamos ahorita, no los toque los cables porque no sabe si es un cable eléctrico y si está vivo. Así es que, por favor, tenga muchísima precaución cuando regrese a casa. Arely, independientemente de la página que diste ahora para las personas que quieran reportar, algún teléfono donde las personas se puedan comunicar. Claro, pueden todavía llamar a nuestro centro de información del condado, que es el 727-464-4333. Y si hay alguna persona que no habla inglés, hay operadores que hablan español y también hay un servicio de intérprete. Y si hay alguna persona que tiene problemas de audición o es sorda, puede hacerlo a través del chat en vivo que está accesible en nuestra página web, finelascounty.org. Un último detalle y la curiosidad, lo que estamos viendo al fondo es esta sala especial de emergencias, ¿no? Sí, lo que ven aquí al fondo es nuestro centro de operaciones de emergencia. Y aquí están todos nuestros colaboradores, empleados del condado, representantes de agencias estatales, agencias federales, agencias locales, que trabajamos en conjunto para mantener la seguridad y para poder coordinar los esfuerzos ahora en este momento de recuperación. Y un pequeño detalle que la gente quizás no sepa, pues pasaron varias noches en este búnker acá, ustedes en... Excelente entrevista, muy valiosa. Sí, definitivo. Y más por todas las cosas que están ocurriendo, no solamente en el área de la Bahía de Tampa, sino también aquí en el centro de la Florida. Y quiero que nos conectemos nuevamente con Sergio González. Sergio, te pregunto, durante tu experiencia cubriendo distintos sistemas, ¿has visto el nivel de inundaciones que estamos viendo esta mañana en Kissimmee, en esa zona? Sí, sobre el área de Kissimmee, exactamente el área de Pleasant Hill, también se han visto terribles inundaciones debido a estas condiciones, debido a los pasos de sistemas, no solamente con este terrible ingreso y esta precipitación que hemos tenido en el día de hoy del paso de este huracán Ián. Sin embargo, sí hemos visto estas condiciones y esta zona, precisamente de Kissimmee, sobre la parte de Oceola, hay muchas zonas inundables y es por eso que comenzamos nosotros a la cercanía de este sistema a advertir eso, mucha precaución con este tipo de inundaciones que podrían presentarse alrededor del centro de la Florida. Y es porque estábamos anticipando esta lluvia que podría traer este sistema. Y prueba de eso, lo que estamos viendo desafortunadamente, las imágenes en las calles, cómo están inundadas en diferentes puntos y con ello viene también el cierre de muchas carreteras que usted todavía quédese en casa, como consejan las autoridades, porque todavía no es momento de conducir. Hay muchas vías cerradas, están estas vías inundadas debido a esta lluvia que continúa llegando sobre nosotros. Todavía el sistema no ha pasado. En algunos sectores ha mermado la lluvia, pero todavía tenemos una tormenta tropical sobre nuestra zona saliendo de la costa este. Aviso de inundaciones repentinas todavía se queda hasta las 9 y 30 de la mañana exactamente para el área de Orange Semino, parte de Oceola, también precisamente sobre esta zona de Kissimmee es que se mantiene todavía este aviso de inundaciones repentinas el área de la costa este sobre el área de Volusia y también parte del lake también se mantiene sobre este aviso de inundaciones hasta las 9 y 30. Para que ustedes hagan una idea y lo anticipaba también Arelis Escalera, cómo este sistema de precipitación, cómo esta lluvia, los porcentajes de lluvia podrían estar inundando fácilmente las vías, siendo peligro para las carreteras. Así que aproximadamente de 6 pulgadas de lluvia hasta las 12 de este sistema de lluvias podría estar básicamente cubriendo la mitad de su carro. Cuando ya comienza a cubrir no solamente las ruedas, las llantas de su carro ya comenzaría a volverse un peligro. Usted no debería manejar este vehículo y una vez vaya más inundaciones pues sería, tornaría un poco más peligroso sobre esta zona. Así que nuestra primera preocupación ahorita es que aquellas personas, sí, yo sé que tienen que hacer sus diligencias o lo que sea, pero no es momento todavía de conducir ciertas carreteras porque sobre todo en el área de Quisime es lo que estamos viendo esto. Y esto producto de este sistema que continuamos viendo como parte de él y su rotación, aunque sea una tormenta tropical, ve hasta dónde se extiende, hasta el área de las Bahamas todavía tenemos esta precipitación y ya se ha venido extendiendo sobre el área de las Carolinas y parte de Georgia. Así que este sistema estimamos que esté ingresando sobre aguas del Atlántico y posteriormente como tormenta tropical esté dando un segundo impacto. La lluvia exactamente continúa llegando, observen cómo esta precipitación ha venido incrementándose nuevamente sobre el área de Poff en diferentes puntos. Y en el área de Quisime pese a que ya ha venido escampando en algunos sectores todavía algunas bandas de esta lluvia están llegando sobre esta zona sobre el condado Oceola. Es por eso que todavía durante las próximas horas podría seguir recibiendo precipitación al igual que el área de Orlando también podría seguir recibiendo lluvia y más sobre la parte norte sobre el área de Volusia, Seminol, parte de Ley esta fuerte precipitación debido a estas bandas que están entrando sobre esta zona que podrían generar también algunas advertencias no solamente para las embarcaciones pequeñas de resaca sino también de marejada ciclónica que podrían estar esas olas de 6 a 8 pies de altura. Así que todavía tenemos este riesgo principalmente de la lluvia que ha sido el principal problema luego del paso y cercanía de este sistema. Adicional a esto también los vientos han sido el problema en el día y todavía vamos a estar experimentando estas condiciones de viento y sobre Orlando y el área de Quisime aproximadamente unos 45 a 60 millas en viento todavía. Eso quiere decir que posiblemente también podríamos tener problemas con los árboles con el tendido eléctrico así que todavía es una situación un poco peligrosa para estar en las calles o por lo menos esta situación podríamos tenerlo no solamente al paso de este sistema frontal sino ya las autoridades estarían viendo los daños para comenzar su arreglo o limpieza. Esto es lo que tenemos en los modelos de precipitación hasta cuándo Sergio entonces vamos a estar con esta lluvia hasta cuándo podemos hacer nuestras diligencias o demás bueno por lo menos en el día de hoy trate de estar en su casa todavía en horas de la mañana y parte de la tarde porque este sistema va para largo en lluvia y estamos hablando noten a las 10, 11 de la mañana todavía estas bandas de precipitación estarían llegando nuevamente sobre el área de Oceola sí en esa parte donde hemos visto esas inundaciones también sobre el área de Orlando parte del Lake el área de Volusia también un poco más fuerte en esa zona y a medida que vaya internándose este sistema podríamos seguir viendo esta lluvia alrededor de las 2, 3 de la tarde comenzaría a mermar sobre el área de Pol nuevamente comenzaría en el área de Oceola verse esta merma de lluvia y posteriormente entre las 3, 4, 5 de la tarde estaríamos viendo todavía estas condiciones de lluvia sobre nuestra zona y sobre el área de la costa este así que ustedes todavía no se les olvide esta precipitación entonces estaríamos hablando sobre las próximas zonas a seguir con esta lluvia y entre así que no solamente la lluvia sino también esos porcentajes de precipitación que han caído en diferentes puntos yarimar cuéntanos un poco acerca precisamente de los porcentajes que hemos tenido en diferentes puntos del centro de la Florida que Kissimmee y el área de Orlando también ha sido uno de los más perjudicados así es Sergio continuamos viendo esas lamentables inundaciones a través de nuestra área y quiero darle un resumen de lo último del boletín del Centro Nacional de Huracanes sobre la tormenta tropical Ian vamos entonces a observar lo último que nos dijo el Centro Nacional de Huracanes sobre esta tormenta que ahora tiene vientos de 65 millas por hora pero note el movimiento de traslación es sumamente lento 8 millas por hora estuvimos aquí durante toda la madrugada y en la misma área relativamente se ha mantenido todavía el área de fuertes lluvias y ráfagas la presión barométrica está en 987 así que se ha debilitado pero continúa entonces dejando mucha lluvia como podemos observar aquí en nuestra red de radares en especial nuestra área de el centro de la Florida y también la costa este vamos a ver entonces los acumulados según el radar de las últimas seis horas han sido impresionantes como pueden observar en nuestra área se ha incluso registrado acumulación de siete pulgadas en las áreas donde estuvimos hablando de quisim y esto se está refiriendo solamente a seis horas así que probablemente los acumulados finales cuando recibamos esa información del Servicio Nacional de Meteorología van a ser bastante altos me estoy refiriendo a las últimas seis horas el área de quisimí donde hay muchas inundaciones en estos momentos ha recibido alrededor de siete pulgadas según los estimados por radar por otra parte entonces nuestra área este incluso ha estado recibiendo casi diez pulgadas de lluvia estimado por radar una situación bastante compleja y continúan los avisos por área de inundación condados Brevard Orange Oceola Seminol incluso hasta próximas horas y no estimo que lo próximo también sea que estos avisos de inundaciones los vayan a extender por otro lado también el condado de Oceola tiene un aviso por inundación también Brevard Orange Oceola Volusia son distintos avisos que nos están llegando a esta hora y como les dije continúan esas bandas de la tormenta tropical y han dejando mucha lluvia y como dijo mi compañero Sergio no es momento de que salga de casa se estima que continúen estas condiciones hasta entrada la tarde y nota entonces la gran intensidad de lluvias que tenemos en nuestra costa este que también es preocupante porque ya se está registrando bastante olas altas así que mucha precaución con esto durante una inundación repentina si usted recibe una inundación repentina en su hogar en su lugar de vivir de vivienda muévase a un lugar elevado es lo primero que debe hacer nunca camine por agua en movimiento es muy peligroso y no conduzca tampoco por carreteras inundadas como les estuvo diciendo mi compañero Sergio es algo de vida o muerte y también descargue nuestras aplicaciones Telemundo 31 y Telemundo 49 que da entonces estos avisos por inundaciones vamos entonces a hablar ahora de los vientos que todavía tenemos ese campo de vientos de hasta 57 millas por hora incluso en nuestra bahía de Tampa todavía son posibles entonces vemos que ya lo más fuerte está ahora mismo entre el condado de Lake y nuestro condado de Orange igualmente los condados del este con vientos de hasta más de 58 millas por hora esto va a ir mientras llegue la tarde a eso de las 3 y media y su movimiento sigue el movimiento de esta tormenta entonces a eso de las 11 de la noche ya veremos un descenso en los vientos y ráfagas en estos momentos vamos a ver las próximas horas se ubica la tormenta como ve ese centro de circulación incluso se podrían recibir 60 millas por hora en Orlando 48 Kissimmee 39 Leyland son vientos de tormenta tropical pero incluso pueden ser más fuertes yo entonces vamos entonces con mi compañero Sergio que va a hablar de algo muy importante que está ocurriendo debido a estas inundaciones Sergio definitivamente Yarimari es que no solamente con esta lluvia llegan estas preocupaciones de estas inundaciones sino también con ello y tú lo has mostrado los vientos fuertes lo que hace peligrosa la carretera y prueba de estas inundaciones que hemos tenido en el día de hoy es el cierre de carreteras es por eso que nuevamente insistimos nosotros que no es momento de salir si no lo necesitan no lo haga porque se va a encontrar con esto no solamente con estas carreteras inundadas sino la mayoría de carreteras algunas carreteras del centro de la Florida debo decir se encuentran clausuradas en ciertos tramos en la 1.92 exactamente en la Cannon Creek se encuentra sobre esta zona cerrada vamos rápidamente y hay varias de las zonas que podrían estar sobre todo la que más nos interesa y muchos toman esta vía es la Torpine que está cerrada en los dos carriles en ciertos tramos ya lo vamos a mostrar en esta zona de la 17 exactamente ese signo significa que está cerrado por inundaciones debido al paso de este sistema del huracán sobre la Ross Avenue exactamente vamos más hacia la parte norte la 528 también a la altura de la Livista exactamente se encuentra también clausurada debido al cierre de esta vía por inundación más hacia la parte noroeste estamos hablando de la 551 con la 436 otra de las vías que también se encuentra cerrada a esta hora de la mañana más hacia el área norte estamos hablando de la 408 con la Lake Underhill exactamente sobre esta zona también encontramos una vía de inundaciones noten esta zona de la I4 es donde está un poco más intenso sobre la I4 exactamente a la altura de la 408 vaya varias de las rutas se encuentra clausuradas en este momento debido a estas inundaciones en Lake Underhill también a la altura de la 408 y la 436 ahí observamos como también esta vía se encuentra clausurada y esto era lo que también estamos y nos preocupaba desde exactamente de la Turnpike de la 528 inclusive un poco más sobre la parte sur en sentidos norte estaríamos hablando de esta carretera básicamente está cerrada en los dos carriles debido a estas inundaciones que se han formado sobre esta zona es por eso que seguimos insistiendo que se va a encontrar con este problema con estas inundaciones viales y también con estas carreteras cerradas en diferentes puntos y tramos que podrían quedarse durante el día mientras las autoridades determinan cómo recuperan estas vías y por supuesto para que usted pueda tener este flujo vehicular un poco más agradable luego de este paso de este sistema terrible que continuará insistimos llevando precipitación durante todo el día a medida que vaya internándose más sobre el área del Atlántico Sergio González Yarimar Colón muchísimas gracias por esa gran labor hemos estado aquí para todos ustedes señores desde qué hora desde las 12 de la noche y Sergio y Yarimar han sido esas personas que no nos han abandonado en esta cobertura han estado con nosotros al igual que todos los reporteros durante estas ya 9, 10 horas desde que nosotras comenzamos porque la cobertura comenzó a las 5 de la mañana de ayer miércoles pero ahora esta mañana salieron del sur de la Florida miembros de diversas agencias para ayudar en el proceso de rescate en el suroeste del estado Yesenia Ati estuvo con ellos y nos trae los detalles en directo veamos vamos a ver este reporte que nos preparó nuestra compañera y es que se necesita esa ahora sí lo tenemos vamos a pasar ya ellos partieron hacia esta misión en donde van a permanecer por dos semanas y hasta se podrían extender dependiendo de la dimensión de los desastres que ya sabemos por esas imágenes que son bastante extensos así que ellos se unen a otros departamentos del estado para poder asistir precisamente en estas labores de búsqueda rescate y alivio de desastres son 70 los agentes que partieron esta madrugada con dirección hacia el oeste de nuestro estado específicamente hacia Naples y Fort Myers y ustedes tal vez se preguntarán cómo van a poder acceder estos agentes en medio de las inundaciones y el desastre que dejó Ian a su paso pues este departamento cuenta con camiones militares especiales para así poder acceder a esas zonas además de otros 16 drones que ayudarán a peinar esas áreas prácticamente inaccesibles los agentes fueron desplegados para permanecer como les decía por unas dos semanas pero dependiendo de cómo se vea la situación ellos podrían extender su estadía escuchemos al teniente Alejandro Camacho de la patrulla de carreteras de Florida tenemos aquí 70 oficiales que van a ir ahora mismo para allá para asistir en cualquier cosa como rescate cortar árboles para asegurarnos que las carreteras estén abiertas para que los servicios críticos pueden los camiones de electricidad los camiones de bomberos carros policías puedan pasar por esas carreteras y en total la patrulla de carreteras además de los 70 que se enviaron esta noche habrán otros 30 agentes que se estarán desplazando hacia esas zonas y así uniéndose también a los bomberos de Miami-Jade que hoy van a enviar a 96 efectivos sumamente especializados en áreas que incluye comando y control búsqueda técnica evaluación y mucho más así que ya ven ustedes la ayuda va en camino a pesar de todos estos desastres que ha dejado este huracán ahora la tormenta tropical pues ya todos los departamentos se están movilizando precisamente para poder asistir a todas las víctimas y por supuesto vamos a estar aquí dándole seguimiento al avance de todas estas misiones por ahora esto es lo que yo les tengo en vivo desde la patrulla de carreteras en David Yesania Hattie pero seguimos con más ahí en el estudio ese despliegue de estos rescatistas muy pero muy importante y necesario en estos momentos y los callos de la Florida sintieron el más fuerte embate del huracán que venían dejando gran destrucción Giselle Ybel Dúez ha estado allí desde el lunes y continúa destacada en ese lugar y nos trae los últimos detalles Ybel Los residentes los dueños de negocios están tratando de recuperar lo antes posible pues no quieren perder esas ganancias aquí podemos ver algunas de las secuelas realmente aún desastrosas de este lado de la calle todas estas ramas de árboles caídas dejando esta calle prácticamente intransitable afuera de esta playa y parque pero miren de este otro lado impresionante levantó todo este árbol de raíz incluso la acera el agua ya ha ido bajando aquí en las calles en las últimas horas pero aquí podemos ver algunos sectores aún inundados Residentes y turistas de Cayo Hueso se enfrentaron a este escenario devastadores efectos del huracán Ian ramas árboles arrancados de raíz escombros y sobre todo severas inundaciones muchos dueños de negocio también se llevaron la desagradable sorpresa daños y pérdidas este fue el caso en el restaurante Hawkfish el mar se empezó a meter aquí en el restaurante cuatro fix de agua lo estamos limpiando desde las siete de la mañana para poder abrir pero pues es demasiado basura tuvieron bastantes daños sí sobre todo en el bar como si estas secuelas no fueran poco varias familias quedaron desplazadas luego de que se desatara un intenso fuego en un edificio residencial da mucha tristeza y se siente feo porque es gente de nuestra comunidad y ahorita estamos sin trabajar el departamento de bomberos se mantuvo ocupado otros pequeños incendios debido a daños eléctricos se reportaron durante el día más de seis mil personas quedaron sin electricidad mientras tanto algunos turistas hicieron honor al dicho a mal tiempo buena cara desafiando la marejada ciclónica es todo parte de lo que es una nueva atracción de Key West y a la mayoría de las personas ya les fue restaurado el servicio eléctrico anoche aún quedaban unas 500 600 personas aún sin electricidad las escuelas están cerradas hoy posiblemente se mantengan así mañana pero esa es una decisión que las autoridades van a estar tomando en las próximas horas aquí en el condado de Monroe los aeropuertos sin embargo reabren a las 8 de la mañana hoy esa es toda la información que les tengo en vivo desde Calle Hueso yo soy Belú y ahora regreso a los estudios buenos días Ivette gracias y bueno hace minutos recibimos que el presidente Biden anunció que la asistencia federal por desastre se puso a disposición del estado de Florida para complementar los esfuerzos de recuperación estatales y locales en las áreas afectadas por el huracán y son varios los condados específicamente del suroeste aquí están Charlotte, Collier Di Soto, Hardy Hillsborough Lee, Manatí Pinelas y Sarasota la asistencia puede incluir subvenciones para viviendas temporales y reparaciones del hogar préstamos a bajo interés para cubrir pérdidas de propiedad no aseguradas y otros programas para ayudar a las personas y propietarios de negocios a recuperarse ante este desastre y el número a llamar también para que lo apunten por ahí lo anoten es 1-800-621-3362 ahora sí Giselle y antes de ir hasta Kisimi puede ser que esta ayuda se extienda a otros condados porque como hemos visto la situación aquí en el área de Oceola no ha sido una situación fácil así es y por eso vamos a pasar de inmediato con Norma Ribeiro que tiene más detalles desde el condado Oceola adelante es una situación verdaderamente complicada en el área de Kisimi es que este centro de salud está prácticamente inundado en la parte de la entrada vamos a mostrarles un poco más de lo que está pasando incluso hay varios vehículos que están amenazados por esta inundación calculamos que aproximadamente menos de un pie de agua está acumulada en esta zona pero sigue avanzando este cuerpo de agua impulsado por estas ráfagas de viento incluso pues amenazando fuertemente la entrada de este hospital la situación es difícil aquí hay unas oficinas médicas que suponemos están cerradas pero como es lógico el hospital continúa funcionando y prácticamente inundado como una especie de lago que está cubriendo pues todo este centro de salud y la entrada la entrada es la que está básicamente en peligro de que esta agua siga siendo impulsada hacia allá porque las ráfagas de viento bien fuertes continúan y sigan empujando pues esta laguna hacia la entrada de este centro de salud también algunos vehículos comprometidos por esta agua que sigue acumulándose y también pues la lluvia aunque no está tan fuerte continúa en esta zona vemos que el hospital está funcionando algunas personas ahí pues en la entrada por supuesto pendientes de esta inundación que básicamente está amenazando la entrada de este hospital nosotros por supuesto recorriendo toda esta zona para llevarles la información yo soy Norma Ribeiro regreso con ustedes Norma gracias y bueno Giselle esta es tu zona este es el área de Cocoa Beach aquí al este de la Florida mira cómo está la marejada sí el condado Brevard donde se esperaba verdad que el huracán Ian ahora ya ha convertido en tormenta tropical dejar entre 5 a 10 pulgadas de lluvia en esa zona increíble ver esa marejada en pantalla a esta hora y son imágenes en vivo para los que están en sintonía son imágenes en vivo desde el área de Cocoa Beach hay muchas personas durante nuestra transmisión esta madrugada nos preguntaron acerca de si se podría esperar esa marejada ciclónica como vimos en el área del suroeste de Florida pero como ya nos ha comentado Sergio como nos ha comentado Yarimar creo ellos dicen que no es probable que sea tan fuerte el impacto tan intenso como lo que se vivió en el área de Fort Myers y en el área de Naples pero la marejada está bastante activa y ahora sí antes de culminar queremos mostrarle números importantes si usted vive en el condado Orange los números que le vamos a mostrar debe anotarlos tenerlos a mano allí está el manejo de emergencias es el número 407-836-9140 el número de bomberos de esa localidad estamos hablando del condado Orange es el 407-836-5294 y para aquellos que tienen mascotas no nos podemos olvidar de nuestras mascotas allí tienen el contacto del servicio para mascotas 407-352-4390 pero Ciola es otro de los condados de la Florida Central donde también se han reportado afectaciones el número de emergencia allí es el 407-742-9000 y para aquellos que tienen mascotas allí tienen el contacto del servicio para mascotas 407-742-8000 y estamos dando un repaso por estos números que son muy importantes en caso de emergencia en pantalla tienen los del condado Semino el contacto para el recogido de escombros es 407-665-2260 y para los servicios para mascotas 407-665-5201 escuelas públicas también para aquellos padres que quieren saber oye cuando hablan abren las escuelas bueno ahí tienen el número a llamar 407-320-0000 ahora pasamos al condado Brevard agarre papel y lápiz si usted habita en esta localidad el número para el manejo de emergencias es 321-637-6670 si necesita contactarse con el algo así del condado 321-264-5100 y para el servicio para mascotas 321-633-2024 y en el condado Volusia usted tiene la línea para la ciudadanía 866-345-0345 y también está a disposición el número para el servicio para mascotas 386-248-1790 y en relación a las escuelas públicas 386-734-7190 y por supuesto que aquí vamos a seguir informándoles porque como acabamos de decir hay muchos padres que quieren saber cuándo van a reabrir van a reanudar nuevamente las escuelas del área el aeropuerto internacional de Orlando señores mantiene la pausa en sus operaciones todos los vuelos previstos para las primeras horas de la mañana fueron cancelados debido al mal tiempo generado por el huracán Ian ahora convertido en tormenta tropical en la zona mientras que los vuelos desde el aeropuerto internacional de Jacksonville también se mantienen cancelados los funcionarios de esa terminal dijeron que los viajeros necesitan contactar con su aerolínea para obtener opciones de reserva el aeropuerto planea reabrir tan pronto como las aerolíneas reanuden operaciones de vuelo y el aeropuerto internacional de Sarasota Brinderton resultó con daños tras el paso de Ian por esa zona las imágenes muestran lo que parece ser una sección del techo que fue arrancada y las bolsas de arena no pudieron impedir que el agua se filtrara adentro muy cerca así es que miren esas imágenes impresionantes sus funcionarios de aeropuerto dicen que algunos hangares también resultaron dañados y tras el paso de la emergencia son ya varios los condados de la bahía de Tampa que han levantado sus órdenes de evacuaciones entre estos están Citrus Pinelas y Hillsborough quienes lo anunciaron antes de las 10 de la mañana mientras tanto estas son imágenes no muy lejos de allí en Sarasota donde como podemos ver el paso el huracán dejó árboles caídos especialmente inundaciones como podemos observar las principales carreteras resultaron afectadas de verdad que son imágenes y información sumamente importante en estos momentos para las personas que se encuentran en los condados que están siendo afectados como el condado Ceola el condado Orange el condado Semino en esa zona y hasta en momentos de emergencia esto es muy importante porque los estafadores señores no pierden la oportunidad para aprovecharse los consumidores es por eso que las autoridades han tomado cartas en el asunto Giselle y Brenda Abrito de nuestra unidad de Telemundo responde nos tiene sus recomendaciones Brenda tras la declaración de estado de emergencia para toda la Florida por parte del gobernador de Santis la cual libera fondos de protección de emergencia y activa la guardia nacional del estado la fiscal general Ashley Murray también extendió la línea directa de denuncias de aumentos abusivos de precios en los 67 condados a través de un comunicado dijo durante un estado de emergencia declarado por una tormenta la ley estatal prohíbe los aumentos excesivos de precios en productos básicos como alimentos agua habitaciones de hotel hielo combustible madera herramientas y servicios relacionados con las tormentas equipos necesarios como consecuencia directa del evento creo que es necesario reportarlos creo que es importante dejar saber y enviar un mensaje claro de que tenemos un derecho como consumidor y que debemos ejercerse derechos la persona que hace venta de artículos no debe tomar ventaja de una inclemencia natural como esta para enriquecerse toda persona toda persona que sospeche de un aumento abusivo de precios puede hacer la denuncia ante su oficina usando la aplicación gratuita no scam visitando myfloridalegal.com o llamando al 18669 no scam es una falta de respeto y creo que si estamos en una necesidad como vas a aumentar el precio en vez de mantenerlo vaya quienes infrinjan la ley se enfrentan a una multa de mil dólares por infracción y hasta un total de 25 mil dólares por infracciones múltiples cometidas en un periodo de 24 horas en Tampa Brenda Brito Noticiero Telemundo 49 excelente reporte amigos llegó la hora de decir bye bye Giselle número uno Giselle número dos ha sido un verdadero placer poder entrar a sus hogares llevarles minuto a minuto estos cambios y las últimas actualizaciones en relación al huracán ya ha convertido en tormenta tropical siga con nosotros porque esta cobertura continúa Giselle así es gracias por permanecer con nosotros desde muy temprano en la mañana por todos esos videos que nos enviaron los mensajes que nos han enviado de verdad que muchísimas gracias creo que sin esos mensajes sin esas fotos sin esas palabras de aliento nosotras no hubiésemos podido con esta tarea porque han sido nueve horas casi diez horas en vivo donde Giselle ha sido un gran impulso fue un gran impulso Giselle hemos estado aquí trayéndole toda esta información así que muchísimas gracias por toda su sintonía se les aprecia de todo corazón pero no le cambie porque la cobertura continúa por ahí viene ya Ramón e Iris así es que ya lo sabes llega con nosotros un verdadero placer informarles gracias por la sintonía gracias gracias a mi reina yo también gracias a mi reina